¿Venís a figurar? Sí Hola Chino Tanto tiempo ¿Te acordás cuando íbamos a Scott? No Bueno, yo tampoco Así que hoy es el último día de clases Técnicamente son dos semanas Pero hoy es la gimnasia Que es como básicamente la lista de cierre clases Con música y con deportes Y con sacerdotes Piolas Gracias porque no me gusta ninguna de esas dos cosas Así que vamos a ver ¡P***! ...la fiesta de gimnasia y le voy a preguntar al pelotudo atrás del Carmaragrafo Que opinas Ingeniero, ¿Vos qué opinas? No te conozco, flaco no me toques Y vos... ¿Qué haces en este lugar hoy? Y estoy ahora... Estoy acá con mis amigos Ellos son mis amigos Mirá, filmalo Son mis amigos ¡Ah! Eres el Chino Ella es Belinda Acá él tiene A ¿Quién es el Choy? Fuerte declaración de... ...el Chariq ¡Ah! 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 ¡Recién mataron un piga! Se murió y le agarró tan cerca Bueno, se murió Se rompió La parte de atrás del cráneo El arco tenía gente... Aguante de boca conchito madre ¡Habla la carta! ¡Habla hijo de p***! ¡Aca p***! Salió todo re piola Acá es donde vamos a estar nosotros ¿Qué más? ¡Oh! ¡Bailes! Me voy a llamar El tema es que todos los bailes son básicamente los mismos Los bailes son súper densos Vosotros... ...es una celula diferente Que nos hicimos para otra fiesta Que... ¡Ah! Ahora les voy a escribir como fue eso ¿Oca está mi compras? Yo pido que hacer Tomado el cobrado en el cobrado Estaba yo en la fila Pero papu yo soy súper Mateo con todos los súper descuentos en los supermercados del país Disculpame ¿Vos crees que os cae muy bien? No, papás ...es una acción Provención LContel El aerosco Descoblen El aerosco Esté disk Un colet Vultor Y la l och. Vamos hablando omo Y la places Y la clamp Que da A ¡In ! Puta madre. Esta es una serie perfectamente irrelevante al video. Hola, ya es hola. Vamos a tomar helado en... ¿Qué tal? Buenos días. Estamos haciendo un video, un mudo otro, con la parte de abajo. Tiene... un vergenico, algo que no se ve muchos malos, como el de la escuela. Tiene dos canillas, la caliente, la hora de chicos, nada, yo he ganado la caliente. La fría sí. Corre el agua Bueno, muchas gracias por ver mi reviso Ahí va nuestro héroe ¿Lo logró? Subite Eric, cumplí tu sueño Eric ¿Tuviste parado? No te subas a... No, 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 estás demente Qué triste Pero subiste Te lo vamos a regalar a alguien Eric, casi lo lográs Contanos qué se siente Yo estaba tan cerca de lograr tu sueño Esto es toda la culpa de la sociedad Que me restige Reclora No sé Así que aguante Macri ¿Vos qué opinás de Macri? Macri Gato ¿Qué opinás de Macri? ¿Te gusta Macri? ¿Te gusta Macri? Tenés que decir que sí Me gusta la calentita ¿Qué opinás de Macri? Gracias por ver el video.